en donde estos testimonios les van a ayudar a ellas. Hoy, la Municipalidad Provincial de San Martín realizó la presentación de la programación de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Hoy empezamos desde el primero con el lanzamiento, con el lanzamiento en conferencia de prensa. El día 5, martes 5, tenemos la actividad de un conversatorio en el Colegio de Ingenieros, en el cual las mujeres destacadas de la región, 5 mujeres, van a brindar su testimonio, en donde nuestro público objetivo van a ser mujeres del vaso de leche, mujeres con discapacidad, estudiantes universitarias, en donde estos testimonios les van a ayudar a ellas a expresar o sentir que a pesar de las dificultades que puedan pasar, se puede surgir, ser líder o poder llegar a tener algún cargo, ser profesional, nada puede impedir a una mujer desarrollarse. Entonces, este 5 de marzo tenemos esa actividad en el Colegio de Ingenieros y el viernes tenemos una feria en la Plaza de Armas, una feria de mujeres emprendedoras, en donde las mujeres de la región, de la provincia, van a exponer sus productos que ellas hacen y la venta de ellos. La funcionaria señaló que el Día Central, es decir, el 8 de marzo, desarrollarán un pasacalle por las principales calles de la ciudad de Tarapoto. Un pasacalle, un pasacalle en el cual todas las instituciones que conforman la instancia provincial van a salir con sus banderolas, sus pancartas, algo muy bonito, ¿no?, para encontrarlos en la Plaza de Armas, en donde nos van a recibir ya en el Estado, el alcalde y otros personajes de la municipalidad. ¿Quiénes están participando en esta conferencia de prensa? Bueno, en la conferencia de prensa el día de hoy, nosotros como municipalidad tenemos a la instancia provincial, nosotros tenemos la instancia provincial y dentro de la instancia provincial tenemos varias instituciones, tanto que son a nivel regional, ¿no?, también tenemos ONG, ¿no?, estamos, por ejemplo, tenemos la UGEL, ¿no?, está también el gobierno de Bajo Mayo, ¿no?, está también la Red Nacional de Promoción de la Mujer, ¿no?, y etcétera, ¿no? Tenemos varias instituciones que están conformando esta instancia provincial, ¿no? El día 10 de marzo cerrarán las actividades y confraternizarán por este día, una lucha diaria por la mujer para poder llegar al lugar donde se encuentran. El día domingo 10 tenemos el cierre ya en donde va a ser en la Concha Acústica, un evento que está haciendo la Red Intercorum, ¿no?, creo que no lo habíamos puesto porque recién hace unos días hemos hecho la alianza por fin, ¿no?, donde van a haber un taller de danzas, va a haber bandas de rock, algo muy bonito como para cerrar y confraternizar esta Semana de la Mujer. Hoy en día hay mujeres que ya están en un cargo importante. Antes no había eso. Exacto. La verdad que es una lucha diaria que tenemos todas las mujeres. Lamentablemente a veces no lo visibilizamos, ¿no?, como debe ser, pero la mujer ha tenido que luchar mucho para poder llegar a donde está, ¿no?, para tener un cargo antes de su gerente, gerente o dirigir una empresa. Muchas veces la mujer no era tomada en cuenta, era subestimada, ¿no? Entonces ahora en la actualidad las mujeres, tanto como los hombres, tenemos los mismos derechos, pero a veces en otras partes de nuestro país todavía esto no se hace, ¿no?, no se respeta, no hay igualdad. Y eso es por lo que se celebra el día 8 de marzo, ¿no? No tengamos esa idea equivocada de repente de que celebramos el 8 de marzo por ser mujeres, ¿no?, sino por lo que las mujeres podemos lograr hacer. Y nosotras como mujeres pues somos muy valiosas, ¿no? Entonces hay que resaltar eso.